Están ragueteando, hay un príncipe que exhala de regreso a la arena Guajara, un halcón, un sombra dorada que se encuentran pues en este colilátero, vamos a ver que va a pasar, luchadores experimentados en arena Jalisco, le van en costa a costa, vamos inmediatamente como el mismo halcón va a contraatacar al mismo príncipe que exhala con ese, oye lo acabo de aplastar directamente al príncipe que exhala y su sombra dorada hace lo mismo con ese lazo. Ahora si que me ven José Daniels, estamos hablando de unos luchadores que ya tienen algo de tiempo en el mundo de la lucha libre, principalmente príncipe que exhala, que le había pasado, donde se encontraba, hoy lo vemos después de tanto tiempo aquí en la arena Guajara. Si hubo un hombre que se encontraba totalmente lesionado, después de una recaída, pero hemos visto que ha regresado totalmente a la normalidad, no al 100%, pero hemos visto en algunos carteles de aquí de Guajara a Jalisco que está regresando, pero vamos a ver inmediatamente como lanzan al Rey Titán, por encima de todo con esas patadas del mismo halcón. Así es como tan solo estamos pasando con estas acciones, quien está impartiendo justicia es el mismo Mario, ahí estamos viendo como tan solo por parte del bando rudo está dominando al riba del cuadrilátero, están tomando al Rey Titán, lo están llevando de lado a lado y lo reciben con ese lazo. Pobre el mismo Rey Titán, al contrario, responde, claro que no, no se quiere perder con espaldas planas, vemos como Sombra Dorada y este halcón están dominando a la perfección, es sacado por la segunda cuerda, vamos a ver que va a pasar con estos luchadores, que han tratado de dominar a la perfección, príncipe que exhala, se le va por encima de todo, al mismo Sombra Dorada que por su momento es hermano, sabemos que son hermanos de sangre, vemos como Halcón está tratando de llevar la persecución debajo del cuadrilátero, Sombra Dorada contraatacando al mismo, el mismo príncipe que exhala, mientras tanto, al coro hacia el mismo Rey Titán. Así es como tan solo, estamos viendo diferentes imágenes, mi buen José Daniels, estamos viendo diferentes imágenes ahí sobre esta cámara panorámica, continuamos con estas acciones, viendo más como la acaba de levantar, llevarlo con esa sencillez, Sombra Dorada está machacando al mismo príncipe que exhala, y tan solo con una sencillez lo acaba de bajar del cuadrilátero. Lo acaba de bajar del cuadrilátero, oye, Mario Colorado, otra vez está interveniendo, no lo puedo creer, ¿qué pasa? Creo que, pues este refri va a ser el refri del año, vemos como están correteando, príncipe que exhala por encima de todo, ¿de qué lado? Vemos como al cuadro sigue golpeando. Oye, y continúan las acciones, ahora sí que estamos viendo rápidamente, como le está impactando duramente, como le está llevando con esos golpes, ahora sí que, ahí le están dando saludos a la misma cámara. Y creo que así está, mandando saludos a la cámara, los aficionados que se encuentran aquí en la arena Guadajara, gracias por acompañar esta transmisión a través de Lucha Libre CL11, comente a través de este chat en vivo, nos juntamos totalmente en vivo. Así es, estamos totalmente en vivo y en directo, continuamos con esta misma lucha, mejor Daniels, así es como tan solo continúan las acciones. Arriba del cuadrilátero, estamos viendo como el mismo Rey Titán está pasando por una situación bastante complicada con ese juego de cuerdas, lo están llevando, este resorteo bonito. Ahora sí que se prepara, intenta esquivar el golpe, sin embargo, ¡oye, cuidado! Cuidadito, el mismo Príncipe Quetzal va a volar, va a volar con esas patas en cascada, ha lanzado el balcón y Rey Titán va a volar por encima, ¡oye! Tremendo vuelo, saltando sobre encima la tercera cuerda, y ahí viene el Príncipe Quetzal, ahora sí que tan solo está amagando, ve como tan solo se está animando, y ahí viene con ese tope sucida. Impresionante lo que está haciendo Príncipe Quetzal y recordarles que ese evento completo de la arena Guajara, evento de la semana pasada, al final vendrá, pues la lucha que está señalada aquí, Rayman y Ráfaga en contra de Calle Traigo. Vamos a ver inmediatamente qué va a suceder, el mismo Rey Titán va a volar, va a volar con ese mortal hacia el frente. Y así es como sale volando, estamos viendo diferentes imágenes, Josanes, ahí inicia el contrao rápidamente, uno, dos, y dice número tres, ahí lo estamos viendo como tan solo estos hombres se están llevando a esa primera caída, pero espera, aguarda, me estoy adelantando, vean Josanes, ahora sí que falta uno. Quiero que sí, inmediatamente, y vamos a ver qué va a pasar en esta lucha, inmediatamente, al mismo alcohol, lo están tratando de llevar entre las cuerdas, lo van a tratar de eliminar, inmediatamente, ahí está a punto de acabar. Y así es como tan solo esto, se está acabando, vean Josanes, ve cómo rápidamente lo están castigando, le pregunta que si está riendo, no se rinde, ahí está, se está rindiendo. Está rindiendo, se rindiendo, y así se acabó esta caída, en unos momentos más pasamos a la segunda lucha de esta noche, que era el mismo...